Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar Para nadie es un secreto que nosotros siempre hemos criticado y juzgado la trayectoria académica del Bobo de Cúcuta Pero hoy quiero que sopesemos esa trayectoria académica de la doctora Corina Lloris versus Nicolás Maduro Corina Lloris, por allí dijo María Corina, la abuela que unirá a Venezuela, es la que necesitaba a Venezuela Vamos a hablar de ese conocimiento, o esa capacidad de académica que tienen ambos Vamos a comenzar primero con las damas, aunque el otro se parece a una dama también, ¿no? Porque ha resultado tan cobarde, porque cuando no se le quiere medir a María Corina es porque es un reverendo cobarde Pero bueno, ya eso lo sabemos, es lo que tiene puro tamaño Ese es como David Goliat, es puro tamaño Vamos a hablar de esa trayectoria académica de Corina Lloris Vamos de repente a profundizar un poquito más en lo que hemos hablado normalmente de ella Doctora Corina Lloris, encumbrada este viernes como la candidata unitaria de Venezuela Por la propia María Corina Machado, que fue quien le alzó la mano Contrasta con la historia académica del Bobo de Cúcuta, Nicolás Maduro Quien fue expulsado de su liceo en la adolescencia Y quien se negó además a cursar estudios universitarios para dedicarse a la política sindical Y a una banda de rock Échele pluma Para empezar, Corina Lloris es doctora en filosofía y también en historia Es mi colega en filosofía Egresada de la Universidad Católica Andrés Bello Actualmente preside la Sociedad Venezolana de Filosofía Y es miembro de la Red Interamericana de Filosofía Desde el año 1981, por más de 30 años, impartió la docencia tanto en la Escuela de Filosofía Y en la Escuela del Doctorado en Filosofía De la que además fue su directora Lloris también es magíster en Lógica y Filosofía de la Ciencia Magíster en Literatura Latinoamericana Y es licenciada en Letras Por si fuera poco, Lloris acaba de ser incluida junto al doctor de Lingüística César Villegas Como integrante de la Academia Venezolana de la Lengua Recuerdo con enorme aprecio a los profesores que dentro de la Escuela de Letras me dieron clases Me enseñaron, me llevaron de la mano para inculcarme ese amor por las letras Por la literatura Por la crítica literaria Como también por la filosofía Declaró Lloris Al ser exaltada con tal distinción En Google Scholar Se puede encontrar al menos 56 títulos académicos con su firma Inclusive algunos en inglés Títulos sobre violencia de género Una ponencia que fue programada en el Congreso de la Misión de los Pensadores La Fuerza de los Argumentos para la Analogía Introducción a la Lógica Problemaria 18 de octubre de 1945 Legitimidad y ruptura del hilo constitucional En la Universidad Católica Andrés Bello Violencia y falacias en el discurso político Otro es el Caribe tiene nombre de mujer Identidad cultural de la literatura del Caribe anglófono Jean Rice En la Universidad Católica Andrés Bello Luis Vega Reñón y el discurso de la esfera pública Otro era dialogando sin argumentos Otro era ilegitimidad del poder y miedo proyectados en lo real maravilloso Bueno, más allá de su vida en la academia Lloris tuvo un papel preponderante en la historia contemporánea de Venezuela Debido a que ella fungió como miembro principal de la Comisión Nacional de Primaria Organización civil encargada de garantizar el exitoso desarrollo de las primarias opositoras Que determinaron a Machado como la candidata que adversaría a Nicolás Maduro Sin embargo, debido a que el chavismo ha usado todas las instituciones del Estado Para obstaculizar la postulación de María Corina Machado Lloris fue elegida de forma unánime Por las fuerzas democráticas de la plataforma unitaria Para asumir esa responsabilidad La transparencia de Lloris resulta incuestionable Gracias a sus largos años dedicados al conocimiento y la enseñanza Lejos del mundanal ruido de la política local Trastocada por una crisis que Maduro heredó y que más tarde profundizó Vamos ahora a hablar de Nicolás Nicolás Maduro Moros El bobo de Cúcuta El colombiano que regenta el país Un colombiano ocañense del norte de Santander Regenta el país Gracias a las gallinetas de las Fuerzas Armadas Nacionales Burribarianas Culpables de toda esta situación que se vive en el país Porque si no fueran por esas lacras Nosotros, nuestro país, hubiese estado libre hace mucho tiempo Pero bueno, ellos decidieron poner las armas al servicio del régimen Y no al servicio de la nación Prefirieron unirse al cartel de los soles Y a trabajar con gente del cartel de los soles Y me refiero a los generales En vez de ser fieles al ideal libertario de Venezuela Creado por Simón Bolívar Y a la constitución de las leyes Y a la bandera que juraron defender A nuestro país del enemigo local o extranjero Y en este caso metieron una escachada impresionante Al poner a un colombiano O al dejar que un colombiano Con pruebas demostradas de que es colombiano Siga manejándolas Decisiones que destruyen día a día nuestra economía Pero vamos a hablar del aspecto económico Dejemos a las gallinetas a un lado Los estudios secundarios de Nicolás Maduro Iniciaron cuando tenía 11 años En el Liceo Urbaneja Echepol Ubicado en Los Rosales Ahí fue cuando lo trajeron de Colombia Cerca de su residencia en la parroquia caraqueña San Pedro Un año después ya Maduro formaba parte de una organización política de izquierda Llamada Ruptura Más adelante ingresó a la famosa Liga Socialista En un episodio confuso de los tantos que rodean la juventud El famoso presidente obrero que de obrero no tiene un carajo Maduro fraguó a los 15 años una protesta en su unidad educativa Gracias a que era uno de los líderes del centro de estudiantes La protesta era tan injusta que fue expulsado de inmediato Tiempo después el joven Nicolás Maduro logró terminar su estudio secundario En el Liceo Público José Ábalos Ubicado en el Valle de Caracas Entonces cuando sale de graduado de bachiller Ya no quiso ir a la universidad Improvisó acercamiento con sus otros intereses El béisbol y la música Según los cuentos chimbos que cuenta Maduro Dice que en una ocasión fue contactado por alguien de Estados Unidos Pero que él decidió rechazar la oferta Para jugar béisbol con ellos Eso no se lo cree ni la mamá de Tarzán Es decir la monachita o sea Delci Rodríguez Por su parte dice que además fue bajista de un grupo de rock Maduro creó supuestamente una banda de rock llamada Enigma Bueno lo que él es un verdadero enigma Y no lo digo en el buen sentido de la palabra Que logró posicionar según él algunos temas en la radio Bueno yo todavía no he escuchado el primero Pero si acaso era el bajista no el vocalista Porque yo creo que ese tipo no canta Y si canta en el baño espanta Al unísono de tales actividades Se desempeñó como chofer de un metrobús encaricuado Donde se mudó Gracias a sus contactos corruptos sindicalistas y partidistas alabolistas Terminó siendo el guardaespaldas de la momia Si señoras y señores Así es como él se acerca al zambo de sabaneta Paso de chofer de autobús Y de trabajar como sindicalista también Como chofer de un metro Llegó a trabajar como guardaespaldas por su estatura Porque no tenía formación militar El tipo no tiene formación militar Llegó a ser el guardaespaldas de José Vicente Rangel Alias la momia Hoy extinto también en la sexta paila Desde donde no volverá Durante una fracasada campaña presidencial A partir de esa experiencia Y de su contacto con el zambo de sabaneta Maduro selló para siempre su vínculo con la política Muy pero muy lejos de los pupitres Y muy lejos de los pizarrones Porque le dan alergia Este personaje es el que no puede entrar a una escuela Porque se asusta Y no él Se asustan Los pupitres salen corriendo Si señoras y señores Este personaje es el que ha regentado nuestro país Y el que ha sido la causa De las vergüenzas Que han existido en todo nuestro país Recuerdan los refranes de los libros y las libras Y de la multiplicación de los panes y de los Bueno Este personaje No se le puede pedir peras al olmo No se le puede pedir Ahora Midiendo fuerzas Midiendo conocimientos Midiendo capacidades Quien está más calificado Aunque vuelvo y repito La doctora Corina Lloris Es una opción Estratégica Para Un buen fin Bien No quiero dar más detalles con respecto a eso Solamente me gustaría que tú dijeras En una balanza Quien pesa más La doctora Lloris O Nicolás Maduro Déjame tu opinión en la cara de comentarios Como siempre Un abrazo Rompecostillas Un beso Rompecachetes Los quiero mucho Y no olviden visitar Autodidactamillonarios.com Te recuerdo que esta semana Tenemos El 50% de descuento En todos nuestros cursos Hay más de 1400 cursos No te pierdas la oportunidad de formarte Ni tú Ni tú Un familiar tuyo Que necesite crear algo Si quiere montar su empresa Desde su casa Adquiere el conocimiento Y gana dinero Estudiando desde casa Tenemos cursos de peluquería De arreglo de uñas De queratina De todo lo que ustedes se puedan imaginar 1400 cursos Entra a autodidactamillonarios.com Busca tu categoría Y empieza a estudiar Fórmate Desde tu casa Con tu celular Con una computadora Con una laptop Con un televisor Smart TV Donde quiera Pero que tengas internet Estudia tu ritmo Y obtén el conocimiento Que te puede abrir las puertas A montar tu propio negocio Hazlo Ya hay cientos de personas Siguiendo este consejo Así que no te quedes atrás Aprovecha el 50% de descuento Te quiero mucho Bendiciones Hasta la próxima Dedito arriba Y recuerden Para adelante Y para Y para